Buenos días, ¿qué tal? Bienvenidos un día más al canal y bienvenidos a un nuevo vídeo y en este vídeo vamos a comprar y a desbloquear a la nueva skin de Edgar, Edgar Dave Edgar Dave, Edgar el ladrón del desierto, como lo queréis llamar es la nueva skin que ha sacado Supercell, Brawl Stars, para conmemorar los muchos años que llevan en este planeta así que nada, acompáñadme a desbloquear la nueva skin de Edgar bueno, pues ya estamos aquí para desbloquear la nueva skin de Edgar Dave la skin de Edgar que veremos, bueno, aquí está la taquilla, en la tienda vamos a entrar y aquí está, Edgar el ladrón, llamada aquí en España, en Inglaterra me imagino que se llamará Edgar Dave bueno, pues la tenemos aquí, pero si os fijáis cuesta 200 gemas pero es que salieron estas tres ofertas, salieron estas tres ofertas donde las vamos a comprar, no todas, pero vamos a comprar la de 170 gemas bueno, pues las tenemos aquí, las tenemos ya aquí las tres ofertas, acaban en 21 horas, pero vamos a comprar le vamos a dar, pues ya está todo listo, ya está todo y aceptar, vamos a darle 170 gemas que nos vamos a comprar y aquí tenemos la nueva skin de Edgar ladrón donde nos van a dar muchas y muchas cosas vale, vale, tenemos aquí la propia skin mañana me imagino tenemos 200 monedas gratis una emoticono 2500 por 49 gemas luego tenemos un premio Stark luego tenemos otro emoji más monedas, duplicadores y por último el legendario así que nada, vamos a darle 199 gemas la skin de Edgar el ladrón como veis, tenemos aquí a Edgar junto a un emoticono, a un icono de jugador y un spray, así que nada antes de nada, lo vamos a probar en partidas de práctica y luego echaremos una partida así que nada, le vamos a probar y a ver que nos depara vale, pues ya estamos aquí en los terrenos de práctica bueno, la skin se ve chula la skin no se ve mal vale, es así simple a ver los básicos bueno, a ver los básicos solo vamos a ver los básicos solo bueno, es como que lanza la manta pero claro, la manta es mística así entonces, bueno, a ver lanza mística pero vale, vamos a probar la super nos estamos moviendo por aquí nos vemos por el mapa y vamos a ir a la zona a la zona de de los multirobots vamos a decirlo así vamos a lanzar la multirobots por aquí que hace daño ahí está lanza como un como una cosa de de arena, ¿no? como una estela de arena un poco y está bastante chula vamos a ir otra vez vale, sí lanza como cosas de arena así que está bastante, bastante chula así que nada nos salimos para comprar ya las 529 gemas edgar el ladrón le vamos a dar a comprar 3 comprar 2 confirmar compra 1 tenemos a edgar el ladrón ahí está tenemos a edgar edgar el ladrón ahí está el ladrón del desierto es la nueva temática de arenas del tiempo y tenemos los 3 emoticonos aquí vale, los vamos a desbloquear y tenemos aquí las 200 monedas gratis los 200 bueno, el emote de jugador vale luego tenemos ah, primero tienes que ir a teor y no podemos porque no tenemos gemas bueno, pues esto es el único impedimento que viene aquí ¿por qué? vale, pues ya tenemos a edgar vamos a bajar después de este impedimento que no voy a seguir con los premios drop porque no me voy a gastar 12 napos en la skin en la propia skin ya me gasté pues 4 euros creo que son por la skin por las gemas así que nada vamos a ir a edgar que está arriba del todo le damos a vestimenta y edgar ladrón del desierto lo tenemos aquí es una skin bastante, bastante guapa es una skin que me gusta mucho le vamos a dar a jugar con él vamos a usarla en una partida que no se gasten vamos a dar en balón dragon mismo así que nada le vamos a dar a jugar y a ver ya estamos entrando en la partida ya estamos entrando a ver que tal como vamos bueno es un mapa que para probar a edgar bueno entra bien pero bueno quiero un mejor mapa muy bienvenido un mejor un buen mapa vale tenemos aquí a mico vale edgar real no es malo no es malo vale no son malos no son malos para nada cuidado que podemos marcar marcamos gol 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 de byfunik marca marcamos bien tiro la ulti no hago nada de daño porque no tengo las super las tal lanzo esto mi compañero se queda fk pero nos van a marcar efectiva efectivamente nos ha marcado malísimos un poco malos yo estoy con la mano mi compañero mi compañero afk pero bueno aquí se acabó la partida partida desastrosa para probarlo pero bueno y nada gol ya está bueno no nos ha quedado muy claro aquí lo de edgar así que vamos a echar otra partida por favor porque es que ya es un poco desastre que empecemos con edgar y perdamos la primera partida así que vamos a intentar darle a verla al siguiente vale pues ya estamos a la siguiente partida ya habíamos empezado y creo que estos deben ser malillos haciendo literalmente pero no 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 Gol, 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 gol Gol, 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 me veis la cara de concentración Porque estaba más concentrado Que mi huela, pero vamos a darle Uy, nos tiramos pero mal, vale, cogemos el Bueno, sé que ha habido un parón grande, pero Estoy perdiendo todas las partidas, menos mal que no bajo de copas Porque esto no es ni competitivo Ni solitario, ni nada O sea, es mapas de la comunidad Así que, bueno De momento, bien, juego con una mano, ya os lo digo Es un poco truño Jugar con una mano, pero es lo que hay Cuando quieres jugar a un juego Y no puedes, vale, se queda el FK Lo matamos, que bien Vale Y... Gol, 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 gol Vale, molazo Hemos marcado, bien, que bien, que bien Vale, deshacemos daño Tenemos esto Vale, nos paralizan Pero, pásenme la Gol, gol de Mateo Así que hemos ganado la partida Se ha acabado el vídeo Hemos ganado la partida con el Con el Edgar Ladrón Victoria Nos llevamos el Star Drop Lo vamos a abrir todos juntos Especial, especial, especial Y especial para última Y acabamos con 50 monedas Así que nada Edgar el Ladrón Lo tenéis subido ya al canal Así que nada Espero que os haya gustado el vídeo Un saludo Y nos vemos en la próxima Adiós